Bueno señores, iniciamos el tercer tutorial con relación a pintar un cuadro de gran formato utilizando periódicos viejos. Vamos a pegar estos periódicos con goma blanca, goma esta blanca que se le agrega agua, un poquito de agua para suavizarla un poco y vamos esparciéndolo primero por la superficie o sea sobre la tela que vamos a utilizar y luego cuando ya tengamos la zona ya cubierta entonces nos disponemos a poner los recortes de periódicos según según la selección que hayamos hecho de estos. Por esto, bueno primero vamos como esta gomita marca mucho, vamos a ponernos unos guantes y nos disponemos aquí a poner un periódico bastante viejo que ya está comido por la antigüedad y con suavidad lo vamos poniendo, este con la goma se agarra bastante bien a la tela y luego cuando ya esté, podemos evitar digamos arrugas bombitas de aire que se mezclan con el papel y en la tela, entonces con el pincel pasamos encima más goma blanca al principio con mucho cuidado para no traérsela el periódico y luego ya con más calma lo vamos disponiendo. Si usted agarra un goma blanca y le agrega un poquito de agua para ponerla que se pueda distribuir perfectamente ya cuando se pruebe que se puede distribuir con el pincel entonces lo utiliza. Con esto se agarra bastante bien el papel y luego vamos a, conforme vamos avanzando, voy a ir explicando qué es lo que se va a ir haciendo. Pero estos son los primeros pasos dentro de la explicación de esta técnica que es pintar cuadros de gran formato utilizando en la base de periódicos viejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!